El día de hoy quiero salir lo más cómoda posible, no quiero ponerme extensiones, hasta ni pestañas, porque no tengo ni uñas postizas, la vez que me puse, no se imaginan como están mis uñas, están débiles, horrible, igual cuando te pones pestañas una por una, también vas perdiendo tus pestañitas naturales, y también cuando te pones extensiones, unas por una, también se te cae el cabello, así es, así que mejor hay que cuidarnos, no sé, porque el día de hoy quiero salir así, relajada, será un tema de estado de ánimo también, pero bueno, ya, voy a tomar algún café para levantarme, estoy en un toque triste con lo de Mr. D también, que se recupere pronto, porque lo extrañamos muchísimo, aquí en el programa. Aquí estoy con los bonitos que me están felicitando, porque... Los 3.8, 3.8, respeten a la Rocha, respeten a Rocha, muy bien Rocha. El bonito para todos, eso. Oye, hay que grabar TikTok pues. 3.8 millones de seguidores en Instagram, gracias mi gente. Y muy pronto, 2.5 millones en TikTok. Los quiero mucho. Y Paloma lloró por ser combatiente. ¿Qué va a pasar el día de mañana? No lo sabemos. Estoy decidida y quiero ir a ese equipo. Porque la vida es así, son de decisiones. Puedo.